María del Pilar Hurtado fue una de las más cercanas y fieles seguidoras de Álvaro Uribe, tanto que el entonces presidente la nombró directora del DAS en pleno furor de su segundo mandato. Fue entonces cuando la hoy condenada fraguó junto con otro hombre de confianza de Uribe, Bernardo Moreno, quien ocupaba la Secretaría General de la Presidencia, un plan para perseguir a los opositores del primer mandatario. En la lista estuvieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la líder política Piedad Córdoba, el entonces senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel, entre muchas otras personalidades. De que Hurtado Afanador y Moreno Villegas cometieron conductas delictivas mientras ejercían sus cargos como directora del Departamento Administrativo de Seguridad y director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, respectivamente, sin que el motivo de la acusación se sustente en las ideas políticas de los procesados o su pertenencia o cercanía a algún movimiento o dirigente político, ni tampoco este ha sido el fundamento de las decisiones. En el plan de chuzar y hacerle seguimiento a los opositores del gobierno de Uribe, fue utilizada una gruesa nómina del DAS, incluso integrantes de bandas paramilitares. Para la justicia lo que se conformó fue una verdadera empresa criminal para desprestigiar a importantes líderes del país. El DAS desplegó maniobras investigativas ilícitas en su orden sobre miembros de la Corte Suprema de Justicia, los excongresistas Yidis Medina Padilla, Piedad Córdoba y Gustavo Petru Rego, el periodista Daniel Coronel y los ciudadanos César Julio Valencia Copete y Ramiro Bejarano. De ser así, en qué época se llevaron a cabo, en qué consistieron, cuál fue su justificación. Tan pronto se conoció la apertura de investigación contra María del Pilar Hurtado, el hoy senador Álvaro Uribe le recomendó ir del país logrando mantenerse profuga de la justicia durante más de tres años en Panamá, lo que constituyó un agravante para su condena. La revocatoria en Interpol de las garantías a María del Pilar Hurtado, víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de Santos, de sectores cercanos a la FARC, del extremo izquierdismo que pretende apoderarse de la justicia. A Bernardo Moreno se le otorgó el beneficio de casa por cárcel por no haber huido de las autoridades, mientras que Hurtado tendrá que ir a un centro penitenciario. Con estos dos altos funcionarios del uribismo, ya son cerca de 30 los colaboradores de ese gobierno condenados por diferentes delitos.